... Antes todos los residuos eran botados a la calle. Esos se almacenan en una caneca de color rojo y bolsa roja. A través de ese proceso evitamos que se hayan de pronto más enfermedades. Pues eso me parece un buen cambio, que todos los recojamos esos residuos y los llevemos a un lugar especializado. Eso se guarda durante un tiempo para que cuando pase con capital se le entregue a ellos. Es que actualmente hay un responsable en cada parte del proceso de la disposición de los residuos, desde el momento de su generación hasta su disposición final, cosa que anteriormente no sucedía en Bogotá. Porque verdaderamente no había un responsable de esa disposición desde el momento en que se genera en el hospital y se lleva hasta los sitios de disposición final. Sino había bastantes proveedores, pero era desarticulado y además de eso no había una auditoría por parte del Estado tal como la hay ahora. El manejo de los residuos de riesgo biológico es un aspecto fundamental para el desarrollo sustentable de la ciudad de Bogotá. Ecocapital es una empresa con más de 10 años de experiencia en la recolección, transporte y tratamiento de residuos de riesgo biológico generados por los hospitales, clínicas odontológicas, veterinarias, peluquerías, droguerías, centros de estética y sitios de encuentro sexual. Somos pioneros en Colombia en el manejo de estos residuos mediante procesos de alta eficiencia y cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Nuestro compromiso con la sociedad es el de gestionar integralmente los residuos para evitar la propagación de infecciones o problemas de salud en la población y generar conciencia de responsabilidad social con el ambiente. La operación diaria de Ecocapital atiende las normas de seguridad y salud en el trabajo gracias al equipo humano capacitado para el manejo de residuos peligrosos, haciendo uso adecuado de los elementos de protección personal. Cada día en Bogotá se producen aproximadamente 35 toneladas de residuos de riesgo biológico clasificados de acuerdo al tipo de productor. Los grandes generadores son las instituciones que producen más de 100 kilogramos de residuos diarios, los medianos entre 25 y 100 kilogramos, los pequeños entre 3 y 25 kilogramos y los microproductores menos de 90 kilogramos al mes. Contamos con aproximadamente 15.000 usuarios que tienen la responsabilidad de clasificar y embalar adecuadamente los residuos de riesgo biológico en los guardianes y bolsas plásticas diseñadas para esta tarea. Los residuos de riesgo biológico se clasifican en cuatro tipos. Biosanitarios. Son las gasas, algodones, vendas, sábanas contaminadas con algún tipo de fluido. Representan el 80% del total recolectado diariamente. Cortopunzantes. Son elementos de metal utilizados en cirugía o tratamientos de salud. Representan un 5% del total recolectado diariamente. Anátomo patológico de origen humano. Son residuos orgánicos líquidos y sólidos procedentes de cirugías o tratamientos de salud. Representan un 10% del total recolectado diariamente. Y origen animal generados en procedimientos veterinarios. Que representan el 5% del total recolectado diariamente. Cada uno de estos residuos es depositado en los recipientes adecuados, ubicados en las áreas designadas por cada institución. Estos lugares se denominan Unidades Técnicas de Almacenamiento Central, UTAC. Son verificados por Ecocapital junto con cada institución que así lo requiera, brindando apoyo a la gestión interna de los residuos de riesgo biológico. Al empacar residuos de riesgo biológico, recuerda. Primero, biosanitarios en bolsa roja. Segundo, cortopunzantes en guardianes bien sellados y en bolsa roja. Tercero, anatomopatológicos en doble bolsa, almacenados y congelados o gelificados. Cuarto, peso máximo por bolsa 15 kilos. Quinto, la bolsa y los recipientes deben estar debidamente rotulados. Ecocapital es la única empresa autorizada por el distrito para gestionar a nivel externo los residuos de riesgo biológico en Bogotá. Generamos una cadena de custodia desde el proceso de recepción de residuos, haciendo un minucioso seguimiento de este material durante su transporte hasta nuestra base de operaciones. Contamos con tecnología de punta a las 24 horas para la supervisión en tiempo real de la operación, monitoreando minuto a minuto los recorridos de nuestros vehículos y garantizando la puntualidad, el traslado óptimo y seguro de los residuos de riesgo biológico. Siendo amables con el ambiente, nuestra flota de vehículos cuenta con un sistema de contención de lixiviados y luces germicidas en el interior de los camiones para evitar la proliferación de microorganismos. Además, cada vehículo de recolección cumple con la normatividad de emisiones Euro 4 y Euro 5 que reducen las emisiones contaminantes. Cada vez que un vehículo llega a nuestra planta, es descargado en el menor tiempo posible y luego es sometido a un proceso de limpieza y desinfección para asegurar su inocuidad en la próxima jornada de recolección en la ciudad. Ecocapital ha venido reduciendo su huella de carbono. Debido a la mejora continua en sus procesos y a las tecnologías limpias, en el año 2015 se dejaron de emitir aproximadamente 80 toneladas de dióxido de carbono en comparación con los años 2013 y 2014. Nuestra base de operaciones es la primera en Colombia con un proceso de esterilización en autoclave de calor húmedo. Cuenta además con un sistema de optimización y reutilización de recursos como el agua, gas y electricidad. Cuando el residuo llega a nuestra planta, es ubicado en la zona de descargue y agrupado de acuerdo al tipo de desecho al que pertenece. Los biosanitarios son sometidos a un tratamiento con autoclaves para ser esterilizados hasta convertirlos en un residuo no peligroso para el ambiente. Los anatomopatológicos, cortopunzantes y animales son almacenados en un cuarto frío para luego ser transformados en ceniza a través de un proceso de termodestrucción. Contamos con una licencia ambiental que garantiza que cada uno de estos procesos sea ejecutado con altos niveles de calidad, tecnología de punta, maquinaria automatizada y monitoreo periódico por nuestro personal que incluye controles químicos y microbiológicos. Otro factor fundamental de esta labor en función de los recursos naturales es la revitalización estructural de nuestra base de operaciones con propuestas paisajísticas como jardines. También la optimización del agua mediante un proceso de recirculación gracias a una planta de tratamiento que filtra el preciado líquido para usarlo luego en el proceso de esterilización evitando vertimientos nocivos al exterior. Gracias a la planta de tratamiento de aguas residuales, PETAR y a nuestro sistema de recirculación, mensualmente se reutiliza aproximadamente el 81% del agua, lo que a su vez representa un impacto positivo para el recurso hídrico proveniente de nuestros páramos, eliminando también cualquier posibilidad de vertimiento a las fuentes hídricas o al sistema de alcantarillado. El material desactivado resultante de los procesos de tratamiento se dispone en dos frentes del relleno sanitario Doña Juana. En el Frente Común, los residuos tratados mediante esterilización y en las celdas de seguridad, las cenizas producto de la termodestrucción. Buscamos generar menos pasivos ambientales y la optimización del espacio en el relleno sanitario de Doña Juana para aumentar su vida útil. Asimismo, promovemos proyectos para la reutilización de materiales como el licopor y los polietilenos en procesos como la pirólisis, con el fin de producir diésel que será posteriormente utilizado por nuestros vehículos de carga. El proceso de pirólisis tiene el siguiente rendimiento. Por cada 100 kilogramos de polietileno se obtiene hasta 97 litros de combustible. El componente social para Ecocapital es fundamental en el cambio de conciencia y desarrollo para una política de salud pública y manejo ambiental de alta calidad. Por este motivo, el bienestar integral de nuestros trabajadores, su capacitación frecuente en temas laborales y académicos, la cercanía con la población y nuestros clientes, pretende invitar a la comunidad a que conozcan del proceso que se realiza en nuestra empresa. De igual forma, a través de nuestra experiencia en investigación ambiental y el manejo de residuos, hemos fortalecido los lazos de cooperación con comunidades académicas. Somos una empresa ambiental al servicio de los bogotanos, comprometida a reducir cada año su huella de carbono mediante la optimización de los procesos de manejo de residuos de riesgo biológico. Gracias al trabajo en equipo de la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Salud, la UAESP y Ecocapital, Bogotá logró un proceso de transformación en la conciencia del manejo de los residuos peligrosos de riesgo biológico. Para cualquier solicitud relacionada con el servicio prestado por Ecocapital, puede comunicarse con nuestra línea de atención al usuario 746 2686 o en www.ecocapitalinternacional-almediosa.com